aquí, aquí está, aquí veía montada, aquí al fondo veíamos la casa de las aguas de montada, que sería re feroz, y por aquí pasa el red condado, pasa por aquí, veía la holografía del terreno de las aguas, ¿qué ha pasado? Durante los CEMS, ya sabéis que va a ser, primero va a ser un acueducto romano, después el Conde Mir lo hizo más amplio, porque la vacina romana va a créixer a la ciutat medieval, que ya necesitábamos ampliada la gente, que ya enviamos de la humanidad, de gente y necesitábamos horts, molins, malblats, necesitábamos escaldar y para beber agua, pues a partir de ahí, el red condado también ha patido modificaciones. Una de las modificaciones que tenemos más propias es que al final del ciclo, al principio del ciclo pasado, en 1950, van de plegar al camino, la carretera de Rivas, que era la antigua calzada romana, la vía Augusta, que ganaba acá para, bueno, para Pudias y todo eso, ¿qué ha pasado? En aquesta vía se va atender FEMS Ampla, veu que se modifica el red condado. Al modificar, desplaza el red condado, el moina... Veu, això, el red condado passada per aquesta part, se va a ser modificada, des d'aquí. A partir d'aquí, la carretera de Rivas, la carretera de Girona, desplaza el trànsit, desplaza el trànsit, i bueno, hi ha la primera part, que ja ha modificat el red condado per la part de la trientada, abans de ser la trientada. Aquí, per què et se situïn, amador, això d'aquí? És on ara hi hauria vies de tren i l'autopista que surt de Girona. Sí, tot això ha de fer les autopistes de Girona, la que va a... ...la... 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 son los últimos te quedan a Barcelona, ya los modifican, que pasa a los otros, o la lluvia del barco de Acrida, que comenzaba a crecer, y aquí os veis, ya tenéis las viviendas, y el récord d'aquí, casa de las aigües de Moncada, casa de las aigües de Alba. Este es el turó de Moncada, que ya está mismanillado. Vale, déjalo esto aquí ahí, esas son las escalerillas, donde nosotros nos banyaban mucha gente y se rentaba la ropa, donde la gente nos banyaban y se rentaba la ropa, que es la canalización que habíamos de los años 53. Pasaban por aquí, al fin del que venía a pasar el estío, y se levantaba la ropa. Cosa que feien, prácticamente, todo el barri, ¿eh? Tot el barri venía a rentar. Les rentadoras encara no... Hi havia coses que sí que tenien els de freds per rentar, però hi havia altres que tenien que anar a rentar la ropa. I passaven pel poble. I passaven pel poble. I ara veureu què se transforma aquesta banda, aquesta mateixa fotografia, en un cap de polpom. També és molt important que si l'àrbitre pitava bé, ja patava res. Si pitava malament, si no, el rest. I aquesta és una pura etrapada dins del barri que van modificar. Vam fer les autopistes, ja no era la carretera. Ja era l'autopista. Van desviar la carretera nacional, i al passar la carretera per sota, van fer moure el recte. Una altra politicació. Eh? Aquest llarpot no trobava fora. El recte també se podia passejar. Gaudir del tio de terror, passejar. A mi m'agradava molt passejar per al recte. Eh? Questa cosa és molt bonica. Passaríem més del bar. Passant al recte, deixant el cap de fútbol, aniria a la roca furadada. La roca furadada. Aquesta és la roca furadada, que donen nom a un carrer al nostre barri. Aquesta és la roca furadada. Que passejar vivia jo. No t'importes, t'importes. I portant aquesta, anem tota. No sé si explicar-la ara o explicar-la després. Teníem que passar per sota, mostrar que era cert. O pujar a dalt de la caseta i tirar-se a les dades. Teníem en compte que hi havia molt mataller, perquè si tiraves a cap, hi anaven a unes roques que hi havia al mafón o, si estava la comporta uberta, te succionaba y te deixaba. Passant, no era gaire segur? No. No. Subía la rueda. Subía la rueda. Siempre está posada al barri de la mitad. Una de las fotografías de la red. Hay la roca furadada. Aquí el señor Montag, se la comporta. De esta, cuando ya habían tapat todas las ruedas, aquí ya no hi ha algo. Aquí el peor a fundar, ya me fumé. Ya. Y empañaban, también. Que fuera la zona de baño. Ya empañaban los cuyos. También tienen que tener mucha cuenta de guardar la ropa. No hay porqué, si no te la podían comprar. Hay que saber nadar y guardar la ropa. Aquí es una otra comporta. Passejar, las parelles. Todo lo que es al voltado de la recta. Arrentar, la llei insultada y la ropa estesa. El sol. Aquí veiem el sol de la tendrida. El cop de la porta de ferro era la porta on podíem passar el sol de la recta. y también, como no, donde podíamos poder jugar. Los niños podíamos disfrutar de la frente. Hasta la puerta de Ferro en B, que es la que no va a ser, es un lugar donde podíamos pasar los carros, los coches o los postos. Tenemos el caballo, que el caballo es deia Dimoli, y veíamos esto. Estarregaban en agua del rec. Va estar regant l'agua del rec fins al 1990, que ja van començar la sobra del nus de la unitat. Veieu que tots els nus de la unitat eren els sols de la unitat. Aquí tenim una vista del rec en canollet. Una masquilla que había, que fue quemada, pero los coches no volvieron ni casas. Y bueno, la vida está siempre al voltant de atrás, salejant. Y luego allá, que hemos comenzado tan bien, a caballar, hemos comenzado a contaminar aquí, ya las aguas residuales. Mira, aquí tenemos la compañía, la María Rosa. Aquí os veíeu. Aquesta, la que dèieu, que es veia, que está en la caseta aquella. Mira, al costat, jo sempre em posava el viso, que són els sols mongells. Aquí, a la pista del barri, amb el rec. O las cañas, o las cañas, tot el voltant de cañas, siempre estábamos. Las cañas, había una parte, lo deían la parte del lobo, la boca del lobo, porque era muy fosca. La hidroeléctrica, y el rec fundado, que estaba al costat, y la font del niño. El día del niño, porque venía del torrente del niño. Y un pon, y, lo que me llamo ahora, es, un par. Esta fotografía, me hagan a posar una, porque, era la fil, la red condado. Aquí ya no tenía agua, el red condado, estaba, comenzaban a canalizar. Aquí he posat aquesta nena, o un nen, que és el futur, que es queden sense red. Sense red. I això, he volgut fer una mica de... ¿Podrías tú pegar algunos cambios entre el rec, cuando vosotros en España, de recta hora? Sí. La diferencia que hay entre... La diferencia que hay entre... La diferencia es principal. Que trobaríeu. Que no teniu res. Que no teniu res. No és una. No és una. No és una. No és una. És l'únic. Sí, sí que hem vist des de Montcada a Baigona, o fins d'on acaba, que és a la Aquí s'havia de Trinitat que hagin arribat allà. Que desvien cap al Besò. Ahir sí que hem vist algun tram que ha canviat. També hem vist en la fotografia. que hemos visto que por hacer la carretera, porque estamos hablando de los años 40 o 50, se han desviado, que después se los hace 70 van desviar para hacer la autopista. Esa cambio sí que lo hemos visto, pero que hemos visto también la demancada, que han restaurado, y han recuperado, y han domesticado, de alguna manera, el red. ¿Cómo lo conseguís recuperar un poco el red? Nosotros, por ejemplo, yo y un otro compañero, que estamos en la taula participativa del red condado, estamos intentando salvar toda esta parte. Desde las Memórias Históricas de Andreu, por ejemplo, el centro de la Iglesia. Sí, 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 pero eso es el centro de la Iglesia. Nosotros, por ejemplo, el centro de la Iglesia de Andreu, y nosotros, por ejemplo, el centro de la Iglesia de Andreu, que están en el club de la Iglesia de Glórias, davant de la Pesa de la Farinera, que és el moler, un dels molers que movia amb aigua de reig, també intentaran recuperar, pero no sé cómo están los proyectos, Eso es una cosa que ellos han de hacer. Hay un grupo que no es de ellos, pero hay un grupo que está pensando si ellos haguessin de dissenyar la dona de Glòria, qué proponerían para recuperar la memoria del rey Contal. Ells harán un pequeño proyecto, una pequeña propuesta de cosas que piensan que serían adecuadas para recuperar la dona de Glòria. ¿Com podria quedar en el futuro? Això és una feina que estan fent uns companys d'ells. Em vaig a buscar a Aigua, per si vols. No. No, perquè aigua... Sí, com ens hem tingut a la boca. Era el camp de Baigona. L'última que hem fet queda des del barri de Sant Joan a Baigona, que han recuperat, han neteixat tot el que és l'Ampanya, han plantat plats de pitllars de vora del riu, que està bastant fred. S'ha passat una mica. Crec que han passat molt. Està ofegant el caudal. Però, bueno, totes aquestes són les que han canviat més violent. Sí. Para vosotros, cuando hablamos del rey, vosotros, ¿qué pensáis cuando hablamos? ¿Quién? ¿Quién te va a avisar? Sí, ¿qué recuerdos os tiene de la columna? Hombre, ¿de recuerdos? Profesor, ¿te puede explicar? ¿De rey? ¿Qué recuerdos de la rey? Ah, la rey. No, de la rey nada. Ah, ya me... Es que avientas la rey. La rey con la rey. Bueno, la rey es que yo iba desde San Andrés, me iba con mis abuelos y todo, y los íbamos allá a bañarnos, y lo pasábamos de maravilla, era eso, solamente. O sea, que cuando hablamos del rey brutal, os queda la cabeza como diversión, ¿no? ¿No? ¿Merdín? O sea, que cuando hablamos del rey brutal, os queda la cabeza como diversión. Sí, 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 hombre, es mucha diversión. Y también, a ver, nostalgia, diversión y nostalgia. Por ejemplo, como yo... Igual que miramos la fotografía, esta señora que anaba con su hija caminando por la bola de la Orbex, pasejando tranquilamente. Nosotros, yo me recuerdo tener muchos paseos, porque me acababa de petir, de andar, con 7, 8, 9, 10 años, paseando por la bola de los recos. Yo la más pequeña. Me lo pasaba muy bien, porque me agradaba. O cuando jugaban a jugar, que eran piratas y estaban poniendo la celda, y anaban trencando los recos. El banyar-se es fabuloso. El banyar-se ha prohibido, porque teníamos prohibido pasar al recondal, teníamos prohibido andar al besor, por ejemplo. Y acabas tú estabas haciendo una infracción, por decir, estabas desobeir a los padres. Estabas banyando y, además, estabas banyando a los compañeros desnudos, despullados, todos despullados allá y vigilar la ropa, porque es una de las cosas que había. Que, como referencia, hay un refrán que dice que hay que saber nadar igual la ropa. Pero también tenían que nadar igual la ropa para que no nos han desviado a casa, ¿no? Sí que recuerdo que tengo muy, muy presente el recondal. Con esta pala del rec, sí que es verdad que hay una parte de nuestra que me gustaría recuperar esta pala. ¿Recordeu que cuando hicieron las preguntas? Nos comentaban ahora que tiró en el micro, porque si no nos sentían. Nos sentían. ¿Vosotros en tenemos? ¿Y que nos sentían alguna? No, 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 no. ¿Os quedo con la pregunta entre vosotros? Por tanto. Pudeu al micro. Si no nos sentían tiradas. ¿Vale? ¿Vale? Una última pregunta. Si tuviesen que, por los momentos inolvidables en ese, en el rec, un tal, si tuviesen que describir en una sola palabra el rec, un tal, ¿cuál sería? Una palabra que definís al rec, un tal. Es importante porque al momento inolvidable te vas a hablar de la comida y la comida. Y voy a poner insustituible. Sí, insustituible. ¿Vale? 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 Felicios. Felicitar. A mí me ha gustado mucho. Felicitar. Felicios. Felicitar. Felicitar. Tanto móvil y tanta pantalla. Mira ellos. Con un río suelto y la tenía más tarde. Eres más lliura. Eres más lliura. T'ho dic. No tens mòbil. Eres lliura. Es que el mòbil es como la droga. Es un vídeo. Una vez ya te lo daban mis padres. Te han visto. Es que, aparte, jugabas en la calle. A la bomba. A todos. Y es feliz. Mi madre sí me dice que salía con sus amigos o con sus primos a jugar y todo. Y así. ¿Qué? La bomba es de Barcelona. La bomba es de Barcelona. Si parece. Y parece que van llame en la fuente. Cuando metí la bomba de Esteban. Que iban corriendo... Había una plaza que no se llama ahora la plaza. Era como suya. Día. Una. La tenías como controlada. Y ahora no. A cambio de... Este va a estar... Y ahora no. Este va a estar. ¿Esto va a estar. Lo que pasa es que nosotros hemos jugado siempre al carrer. Hemos tenido la posibilidad de jugar al carrer. Pensa que el Barretinitat era todo zorra, podían jugar a la batuta, podían jugar al veli, que al veli lo que explicaré una cosa del veli, el veli no sabe qué es. Es un joc que se juega con una pala y un trozo de lupal que te tornaves a decir tienes que, por lo moures, con una pala. Pero jugaban siempre y eran colectivos. Las balas, yo jugué a las balas. Jugaban mucho las nenas, que me agradaban mucho a mí. Siempre me ha agradado jugar a las nenas. Al carrer jugaban a saltar la goma, a hacer la charanca. Las nenas. Las bonitas de cristal. Sí, las canicas. Las balas. Las balas, no las canicas. ¿Això no son nens, eh? Los niños. Las niñas, no, eh? No, pues yo el jugo... Es que tal de una altra època. Hasta la... Nosaltres hem jugat sempre. Nosaltres hem sigut molt... molt de jugar a nens i a nenas. No hi havia diferència. No, tantes nenes. No. Sempre hem jugat al carrer. Hem pogut jugar a nenes i nens. Tot a tot. Sí. Què trobes a faltar del red condal? Sí, l'aigua. L'aigua. Tomem a faltar el red condal. Volem des de la taula de participació del red condal. Estem intentant, igual com el San Andreu, igual com la plaça de Glòria, recuperar part. Nosaltres encara tindríem aigua del red condal. Nosaltres sí que podíem tindre aigua del red condal. Perquè fins al 1990 el sort de la dignitat es regava amb aigua del red condal. I tenint tota la paneria, tota la paneria on passava el red condal estava super rara. Vull dir que nosaltres encara podíem disfrutar de l'aigua del red condal. I més, inclús se podia abastecer d'aigua el llat, els canys que hi ha a dins dels nuls de la dignitat, amb aigua del red condal. És que teníem res com a Andorra, tant? Que et dona una alegria sentir aquell... Teníem a l'Hospitalet, que encara ens sembla que està bastant bé. Quins usos ha tingut el canal quan tu estaves present? Quins usos ha tingut el canal quan tu estaves present? No ho hem de saber, jo tampoc. Quins usos ha tingut el canal quan ella... Els usos que tenia el canal quan... Els usos era per regar, per regar tot el sort de la dignitat. Perquè tota la part és de la dignitat, des de la carretera de Montcala fins a... Perquè ara ve Sant Andrés a l'estació de tren, de Sant Andreu, allò es regava amb el red condal. Això és una. I una altra era l'ús per la renta. També era l'ús de la gent que començava a vindre a la dignitat, a... de Catalunya o a Barcelona... Els que venien de Barcelona i tenien una part de diners per que ho van poder vèrere, els compraven terreny i agafaven l'aigua de red per fer la construcció de la casa, d'autos d'exclusió, perquè ells veien la casa pròpia i, a més a més, agafaven aigua de red per beure. I què opines sobre que la gent tingui curiositat per investigar sobre el red? Què opines sobre que la gent, com ara ells, tinguin curiositat per investigar sobre el red? Poblós. A nosaltres no... ens agrada molt. Però ara podríem fer més això que fer vosaltres a les altres escoles. I anar a conèixer i defensar i poder cuidar. Perquè això és el... I mantenir les nostres coses a les coses històriques a sí, és el que són el nostre futur. Per mi el valor és formidable. Que vosaltres esteu fent això, m'encanta. I ens encanta a tots que estem preocupats per el recontrat. Perquè vosaltres segur que sereu el nostre adeu. El relleu nostre. Per veureu-vos que els precios agrada, el relleu, el relleu vostre. Per veureu que els lluitareu per aquí no ens farà. Seu vol el futur. I agraïm a l'Amador i a la Rosa que ens hagin vingut a explicar el seu testimoni. Gràcies a vosaltres per la vostra feina. Gràcies. ¡Gracias!